Salud jóvenes, hoy me toca recoger y almacenar el duro de talio que preparé ayer y que ya está bien seco. Aquí lo tengo y lo voy a guardar en un capilar. Estamos en el laboratorio de microescala, por supuesto, así que no es nada raro que quiera usar un capilar. Y voy a usar una pipeta pastel a la que le he cortado un trozo porque era demasiado largo y que voy a cerrar la llama. Bueno, pues para cerrar la llama nos sirve un mechero normal y corriente, pero bueno, ya que vimos el otro día el mechero de alcohol, pues vamos a ver si cerramos el capilar en el mechero de alcohol. Bueno, yo creo que ya está bien cerrado. Es bien fácil de comprobar si está bien cerrado o no, pero vamos, o sea, tengo bien claro que de momento ya vale, está bien cerrado. Cerramos esto y ahora vamos a ver si ya de paso se ha enfriado, porque esto se enfría rápidamente. Sí, ya está frío, suficientemente frío. Bueno, ahora estoy pesando el duro de talio y pesa, bueno, pues entre 0,07 y 0,08, o sea que habrá como unos 70 miligramos aquí. Vamos a introducirlo entonces en el capilar a ver si acertamos. En cualquier caso he puesto aquí debajo un papel para que no se pierda nada. Vamos a intentarlo por el procedimiento rudimentario más sencillo. También se podría haber hecho, desde luego, utilizando esto que ya conocemos, ¿verdad? Esta espátula pequeñita. Pero bueno, he preferido hacerlo por el método rudimentario, aunque a veces uno ya le puede fallar el pulso, no es del todo fácil, bueno, pues ahora se trata de simplemente, suavemente, irlo desplazando hasta el fondo del tubo. Y cuando lo tengamos desplazado en el fondo del tubo, pues entonces lo cortaremos por aquí también la llama y tendremos nuestro capilar bien cargado con el yoduro de talio. Bien, aquí tengo el capilar con el yoduro de talio dentro, pero fijaros qué guerra me ha dado. No he conseguido que baje todo esto hasta abajo de momento, por mucho que lo he golpeado. Así que lo he cortado, como antes, y bueno, pues ya bajará si quiere. Voy a ver si efectivamente Al calor se manifiesta de algún modo en cuanto a su comportamiento termocrómico, porque vamos, para eso es un termocrómico. Se supone que debe de cambiar, efectivamente, cambia de color, de amarillo. Bueno, está bien claro que ha pasado a un pardo, no sé cómo definirlo, un pardo rojizo así, y luego, cuando se enfríe, volverá a pasar a amarillo. ¿Qué paso es termocrómico? Bueno, pues luego, el tal capilar, bueno, cuando se enfríe, pero a veces hay un poco de inercia, ¿eh? Hay un poco de inercia a veces, para volver al original, histéris o como quiera llamarse. Decía que el capilar rojo se puede guardar bastante bien, pues, envolviéndolo, pues, en estos films de cocina normales y corrientes, por si acaso se rompe. Y, en todo caso, la cantidad que puede perderse del compuesto, pues, no es como muy preocupante. Yo creo que, por muy, digamos, a lo pécico que dicen que es el talio, pues, no se va a quedar uno calvo así como así, manejando cantidades como estas. Bueno, aquí tenemos el otro yoduro preparado ayer, el de mercurio. Estos son entre 80 y 90 miligramos. Y estoy seguro de que alguno preferirá, en lugar de justamente utilizar el capilar, pues, utilizar la propia hipetapaster, pero más en grueso porque yo creo que puede ser más manejable en el sentido de que no se rompa tan fácilmente. Vamos a ver si conseguimos también meter aquí nuestro hidro mercúrico. Sí, con un poco de cuidadito, no tenemos por qué tirar nada. Ahora, lo del cuidadito, está bastante claro que hay que tenerlo. Bien. En estas condiciones, uno puede optar por cerrar a la llama el tubo o cerrarlo con plastilina, por ejemplo, o como quiera. Y ciertamente, esto puede ser más resistente, o sea, no se rompe tan fácilmente como un capilar. Y también lo tenemos aquí, pues, a escala pequeña, y podemos también hacer los experimentos clásicos de ver cómo cambia de color el yodo de mercurio de rojo a amarillo. Lo que está cambiando es que se está ahumando el tubo bastante. Bueno, aquí es que ya no se ve nada. Con esto de ahumar no se ve nada. Hay que usar otro sistema de... Bueno, ahí sí que se ve el amarillo, ¿verdad? Sí que se ve el amarillo dentro de lo ahumado. Pero bueno, hay que buscar un sistema de calefacción, desde luego, mejor que este del mechero. Por ejemplo, bueno, un secador de pelo no llega a los ciento y algo grados que es la temperatura. Bien, ya le tenemos ya otra vez volviendo, ¿eh? Volviendo hacia rojo. Tarda un poquito, ¿eh? Pero ya se le ve otra vez volviendo hacia rojo, ¿eh? Que es lo suyo. Este es un termocrómico que a mí me parece muy atractivo. Y bueno, pues desde luego, manejar a microescala porque tanto el talio como el mercurio ya sabemos que son claramente tóxicos. Y habría que decir con guantes, tal, 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 tal. Y yo diría, bueno, y no respirar el polvo, en fin. Pero yo creo que en cualquier caso, como digo, manejando la microescala no se puede escapar mucho. Y lo poco que se escape yo creo que no va a matarnos, no nos va a intoxicar. En cualquier caso, siempre precaución con este tipo de compuestos. Bueno, pues gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.